El cantante argentino Laureano Brizuela regresa a los escenarios mexicanos con el concierto Grandes de los Ochentas el próximo 27 de abril en el Teatro Metropolitán, junto a grandes personalidades como María del Sol, Lucía Méndez, Rocío Banquels y Jorge Muñiz. Estamos con Grandes de los Ochentas, nos está yendo muy bien. Y creo que esta historia, cuando me la presentaron, me gustó. Acá hay tres personajes con los cuales se nos hace cuatro, bueno, somos cuatro arriba y hemos incluido un quinto que me hace mucha gracia porque es precisamente el que trae la empatía maravillosa entre todos nosotros y un poco va a ser el hostess de todo este asunto, que es coque. El Ángel del Rock nos compartió cómo sigue el proceso de su situación legal ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno de México por la acusación de evasión fiscal de la que fue víctima en 1989. Y entre las recomendaciones que seguramente se van a tomar van a ser borrar todos los antecedentes, limpiar todo mi nombre, sugerir inclusive acciones contra los responsables de ese momento, porque lo que la gente no sabe es que cuando tu caso pasa a una esfera extraterritorial, internacional, las acciones contra los responsables que abusaron del poder que ostentaban en ese momento en el gobierno no prescriben. Laureano se mostró en total desacuerdo por el reciente comportamiento de Luis Miguel durante uno de sus conciertos en Panamá, donde se le ve al cantante golpeando a uno de sus técnicos musicales. He mirado a mi staff como si fueran de bellos o gente que se debe a un estado casi de esclavitud, no al contrario, si no fuera por ellos y si no tengo gente de talento conmigo ahí arriba, las cosas no salen. Yo nunca me peleo con nadie, mi staff, mis músicos, son como mi familia. Con imágenes de Fernando Jiménez e información de Quique Navarro, La Cuchara. ¡Gracias!